10 de la noche ¡Extraño! Todas las luces están apagadas Deberíamos encenderlas ¿No crees, Guti? Sí, 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 me estoy escondiendo detrás de ti ¡Guti! ¡No me ves! ¡No me ves! Chicos, estamos Como ustedes ya saben, estamos buscando Trabajos y creo que este trabajo está muy bien Para nosotros, Guti ¿Y esa música? ¿Cuál música? Yo no escucho ninguna música, Guti ¿Y por qué está así tenebroso? ¡Vente, Guti, ya! ¡Encender las luces! A ver, vamos a abrir Me voy a enfermar, ya me mojé todo con la lluvia A ver, Guti, vente Vamos a encender las luces, Guti, ¿sientes luces? Ah, yo también haciendo luces Chicos, es mes del Terror, mes de miedo Así que vamos a subir jueguitos de miedo Así que, los que son valientes Como Sammy Guti Van a ver los juegos estos Eso es mejor Yo no soy valiente, chiquita ¿Dónde está el niño Que tenemos que cuidar, Guti? Creo que dijeron que su nombre ¿Y esa caricatura? Que su nombre es Lily ¿Dónde estás? ¿Lily? ¿Dónde estás, Lily? Soy tu nueva niñera, Lily Ah, mira Se escucha Esa debe ser Lily, Guti Ah, bueno, vamos a buscar a Lily Vamos a presentarnos con Lily, Guti A ver, chicos ¿Te tengo bien el volumen, Guti? Porque... Muy bien, muy bien Estamos muy bien del volumen No, no, ¿por qué? ¡Hola, Lily! Ay, Lily, ¿cómo estás? Hola, Lily Sí, Emo Es Emo Hola, soy Lily Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Por favor Vamos a hacer un sándwich Hazme algo de comida De acuerdo Te haré algo para comer Ah, no Yes, o no sé Revisa la cocina en busca de comida Vamos a darle comida a Guti A Lily Que comen los chicos, Emo A ver No sé, a ver, comprobar Vamos a comprobar Comproba, Guti Los objetos Creo que sí Aquí no hay nada Aquí no hay nada Este es el refriador Más difícil de abrir De toda la... ¿Eh? Ah, ¿tú estás con el refri, Guti? Sí Ya, tú la leche Tú la leche Bueno, no Más bien es el puro este Ah, no hay nada de comida aquí, Guti No, tenemos que... ¡Quiero pizza! ¿Qué quiere pizza, Guti? Dice Supongo que podríamos pedir una pizza, Guti ¿Cómo ves? Ah, bueno ¿Dónde está el teléfono? Usa el teléfono Vamos a usar el teléfono Para pedir una pizza Claro que sí Aquí voy Estoy marcando al lapizero, Guti Eh, mira Lily tiene un auto Hola Gracias por llamar a Tony Pizza ¿Qué podemos conseguirle para usted? Claro que sí Hola Necesito una pizza grande Grande Con carne... Con carne extra, por favor Con carne extra, por favor Eso dice Lily Sí, sí Sí, pero para mí No, Lily ¿A dónde quiere que se lo entregue? Espérate, Guti Estamos en 77 Willow Street Ja, ja, ja Este es verdadero, amigo Seguro, amigo ¿Qué quiere decir? No estoy bromeando ¿Cómo? Sí, claro 77 Willow Se quemó hace años No es gracioso ¿Qué? ¿Colgó? ¿Qué? 11 de la noche Dice el pizzero Que ya la casa no existe Y que se quemó, Guti Pero, pero, pero Sea lo que sea Me... Vamos a jugar un juego Escóndete Y... Ah, escóndete Y te encuentro Pero ¿dónde nos escondemos? Las luces Cinco Cuatro ¿Dónde nos escondemos? Nos subimos, nos subimos ¿A qué? Cinco ¿Estás listo o no? Allá voy Ay, no Lily ¡Oh, Dios! Esto es muy raro, Guti Arregle, arregle el interruptor El interruptor abajo, Guti Deja voy, deja voy, deja voy, deja voy Ay, no veo, no veo, no veo, Guti No, no, no se ve, no se ve ¿Dónde está el interruptor? No sé Por acá, por la escala Fuera Por acá, por acá Dice que por acá la flecha, chicos ¡Ay, Dios! ¡La flechota, la flechota! Pues es que no se ve nada Está bien oscuro, chicos Chiquita, pero Pero luego Lily ¿Nos está buscando? Sí, nos está buscando, Guti A ver Arreglando, arreglando, Guti Ahí tú, chaca Si no viene la Lily Te curó Te curó la espalda No, no, no Ahí está Arreglamos las luces, Guti Eso estuvo muy bien Chiquita, pero yo quiero jugar Lily No me gusta este juego, Lily Está muy extraño Mira las lavadoras Están todas descompuestas ¿A dónde fuiste, Lily? Necesito encontrar a Lily, Guti No, no, porque Busca todas las habitaciones de Lily, Guti Chiquita, pero es que estamos jugando a escondidas Guti ya anda nervioso, chicos Pues sí, anda nervioso A ver, Guti Yo me voy a la planta alta Yo busco la de aquí abajo Sí, sí, yo busco Yo voy a la planta alta Pero ¿dónde están las escaleras aquí, chicos? Porque no veo nada Ahí, en la puerta A un lado de la puerta Está la escalera Bueno, tú abajo, yo arriba, Guti Ay, chicos Me siento muy lenta en la vida No puedo acelerar No, ¿verdad? De hecho, estamos muy lentos en la vida Creo que sí Bueno, estamos buscando en esta habitación Rara Acá abajo no está Lily Busca todas las habitaciones de Lily, ok Lily ¿Por qué te escondes? Es que también está jugando eso con nosotros, Guti ¿Eh? Emo Sí Ay, qué feos cuadros tiene Lily Aquí en su casa Ay, Guti, me asusté Ey, no se asusten Ese es el otro cuarto El otro cuarto Digo, ¿qué es acá? Ay, ¿cómo llegó ahí? Es el baño Por aquí, por aquí, por aquí Ah, ¿es el baño? Ah, es que ya se está Ah, es el baño, sí Cortando las venas con una cuchara Con una cuchara de plástico Estoy activando, pero no A ver, es que no se pone A ver, ahí está A ver Vamos, chiquita Tú sí puedes Ahí está ¿Dónde está ella, Guti? No la encontramos en ninguna parte ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchaste esto, Guti? Un piano Tiene un piano Piano Yo aquí me quedo Porque luego me voy a manchar los pantalones A ver, vamos abajo entonces, chicos Porque se escuchó un sonido Ah, es el Lily que está jugando con el piano, Guti Ay, pero ¿cómo me bajo? ¿Dónde están las escaleras, Guti? Ah, aquí Por aquí pasó un caballo Por aquí Por aquí Lily 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 Pero aquí está el piano y no está Pero no está Buscar a Lily en el piano Ah, en el piano Adentro del piano No está Debe estar aquí Cerca de aquí Debe estar algún Por algún ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Afuera! ¡Bú! Lily ¿Qué estás haciendo allá afuera, Grilly? ¡Métete! Dejé caer todas mis muñecas afuera Por favor, ayúdame a recogerlas Esta chica está loca, Guti Chiquita, pero no nos acaba de decir el pisero Que esta casa ya no existe Esta que se quemó hace años Hay que recoger las muñecas, Guti Ándale Ah, no le importa, mi chiquita No, ya me voy ¡Ah, Guti, ayúdame! ¡Qué miedo! A recoger las muñecas de Lily Oye, Lily ¿Y estas muñecas por qué las tienes así, Lily? ¿Por qué no les pones ropita y las pones kawaii? ¿Por qué se ven también muy emo las muñecas? Porque, pues, es que Lily se quemó hace mucho Falta una, Guti, recógela ¿Dónde estás, Guti? Falta una, faltan muchas No, pero nada más dice que cinco Que nada más cinco, Guti Ah, esto ya está acá atrás de la casa ¡Te perdiste! ¿Te perdiste qué? Pienso que en el basement ¿Qué? Por favor, búscame en conocí Ah, sí, que nos olvidó una Que parece que está en el sótano ¿En el sótano? No quiero volver ahí abajo ¡Ay, no, Guti! Bueno, está bien, iremos ¿Y dónde estás tú? Sus padres Eh... ¿qué dice? Mejor... Los padres se van a enojar con nosotros Si no la cuidamos bien, Guti En pocas palabras Pero sus padres Busca las cajas Busca cajas en el sótano Para encontrar la muñeca de Lily Otras muñecas Las muñecas Eh, nos están troleando la Lily, chicos, eh Anda muy trolle Es una emo bien trolleadora Por ahí Sácate el arma, Guti Piu, 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 piu Ah, ok, aquí En la caja Cajas viejas Ok Vamos a buscar, vamos a buscar Vamos a buscar Ay, chiquita Vamos a buscar acá Ok Porque todo en el sótano Porque las casas tienen sótano Ay, ya sé, chicos Aquí en México en las casas no tienen sótano Así que todo está tranquilo Bueno, la mayoría no Sí, no, no, no Cuatro No hay nada aquí, Guti No está aquí abajo No hay nada ¡Lily! ¿Lily? Ya es casi medianoche Necesitas irte a la cama, Lily ¿Lily? No podemos ya... ¿A qué? Eh, estar buscando... No sé Ah, la buscaremos en la mañana Ah, mira Encontré a mi muñeca Ah Y no quiero irme a dormir Solo quiero jugar Por siempre y siempre y para siempre Ay, no Oh, eh Esto se ha vuelto malo Se ha vuelto malo Estoy... Fue... Fuera Fuera de esto, yo creo Nunca te irás Nunca te irás de aquí Ven a jugar conmigo Ah Escapar de la casa, Gote Qué chiquita, pero no Anda atrás de algo Gogo está detrás del Gogo Escapa, Gote Sigue las flechas Ya, ya escapé Oye, pero va a... Ok, ya se fue, se fue, se fue Medianoche Medianoche, medianoche, medianoche ¿Dónde estás, Gote? Afuera, porque corrí para afuera Hola Es que Gote te dio carreta a mí Ah, digo a ti A mí no Esto es un... Esto está de locura Una insanidad ¿Qué ahora? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se supone que tenemos que hacer, Gote? No sé, llorar en la esquina Esto está muy extraño Lili es alguna especie de fantasma o demonio, Gote Y no lo sé Tal vez si... Incluso si salimos de aquí Ajá ¿Qué? ¡Ah! No me pagaron por esto ¿Qué tal un juego final antes de que te... ¿De que te... ¿Qué? ¿De que te... ¿Qué? ¿De que te... Andale, Gote Corre Estoy corriendo Estoy corriendo Hay que... Hay que... Hay que recoger las muñecas O no sé Los huesos Los huesos Pero tú vete a uno Y yo me voy a otro Sí, sí, Gote Sí, 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 sí Salta, salta, salta ¡Ah! Estoy recogiendo este Donde estoy yo, Gote Ay, no No, no lo vamos a lograr Chiquita Está bien lejos ¡Ay, no! Oigan, chicos No podemos correr Veintiocho Cinco Aquí, Gote Aquí, aquí, aquí Sí podemos, Gote Sí podemos, sí podemos Sí podemos, sí podemos Seis ¿Cuánto necesitamos? Ocho, ocho Falta uno, Gote Falta uno Falta uno, falta uno Ya 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 ¿Lili? ¿Lili? Fue un buen final Buen final ¿Y ahora qué? ¿Escapamos? ¿Ya escapamos? Súbete Ya escapamos, yo creo ¿Eh? Pues nos vamos, ¿o qué, Gote? ¿Qué hacemos? Pero Pero no sé ¿A dónde nos vamos? ¿Qué pasó? ¿Lili? Es que somos tan pro Que encontramos todo De volada, chiquita Pues ya Buen final ¿Dónde nos dieron El buen final? ¿Dónde? Sí, salió un emblema Que decía Buen final, Gote Bueno, chicos Pues escapamos, Gote Entonces, Guti Supuestamente Lili es un fantasma Y todo era Todo era irreal, chicos Sí, todo era irreal Mira, aquí está Y ya se había quemado Aquí está Lili, Guti Mira Chiquita Pero porque no lo pensábamos No era emo Tenía toda la ropa quemada Chiquita Sí Del incendio O sea, entonces se quemó ¿Qué pasó, chicos? La historia Se me hace que sí Y mira Aquí marca unas flechas, Guti Ah, es la vendimia Claro que sí Bueno, chicos Ya nos vamos Ya nos vamos, chicos Se llama Niñera de Medianoche Ya Jueguitos de Miedo Para Halloween Nos vemos Hasta mañanita Besitos Hasta mañana Nos vemos mucho Bye, bye Adiós, chicos Yeah